En las redes sociales se viralizaron unas imágenes de posibles restos arqueológicos encontrados en la plaza de San Francisco, en donde se construye una de las paradas del metro de Quito. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se encargará de analizar los vestigios. En redes sociales, fotos de lo que parecen ser cuevas, gradas y pasadizos fueron publicadas y compartidas por varios ciudadanos. Su preocupación es cómo se precautelarán estos restos arqueológicos. Sea en las buenas y en las malas, la plaza de San Francisco ha estado ahí, para cualquier evento, tanto político como religioso. Deberían guardar eso, reservar, que es un legado. Representantes de la empresa metropolitana Metro de Quito ratificaron que se trata de vestigios de diferentes épocas de la historia quiteña. El centro de Quito es colonial, entonces hay cosas de la colonia, hay cosas de la época de la república. Hemos encontrado, por ejemplo, una moneda de 10 centavos de sucre. Aseguran que se ha entregado un informe de los hallazgos a un comité interinstitucional entre el Ministerio de Cultura, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Instituto Metropolitano de Patrimonio del avance de las prospecciones arqueológicas para la construcción de la parada del metro en San Francisco. Y ellos, en base a este informe, deben dictaminar cuáles son los pasos a seguir. Una de nuestras preocupaciones principales es cuidar, proteger y promover el patrimonio de esta ciudad. Las investigaciones han determinado que estos espacios de la plaza de San Francisco ya habían sido previamente intervenidos, ya que también se encontró plástico y otros elementos de la modernidad. Isaías Cruz, TC Televisión.